Ubicar menos un entero, un sexto en la recta. Primero ubicamos el menos uno, aquí está. Como es negativa esa fracción, vamos a ubicar ahora en este intervalo. Ahora, como en la parte de abajo por acá dice seis, tenemos que partir ese intervalo en seis partes iguales. ¿Cuántos cortes vas a hacer? A la cantidad de partes que quieres, quítale uno. O sea, seis menos uno, cinco. Así que cinco cortes. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y efectivamente aquí están las seis partes iguales. Ahora, como arriba dice uno, vamos a contar uno desde este menos uno, para este lado. Uno, acá no más. Se cuenta para ese lado porque es negativo. Listo.